Bueno, muchísimas gracias Leslie, gracias a ProPerú por la invitación. Para mí es un placer poder dirigirme a la comunidad exportadora sobre uno de los ejes temáticos más importantes dentro del proceso de la internacionalización de sus productos y creo yo una de las etapas que también requiere bastante análisis, bastante juicio y que a lo largo de esta presentación vamos a encontrar aquellas herramientas y técnicas que les va a permitir a ustedes como exportadores poder concretar negociaciones exitosas y que finalmente recaigan en esa ansiada exportación. La temática de hoy es principales técnicas y estrategias para una negociación exitosa. Mi nombre, como bien me ha presentado Leslie, soy Diego Cortón Navarro, veo lo que es comercio internacional, inteligencia comercial, marketing y ahí tienen mi correo electrónico para cualquier duda adicional en los que pueda apoyarlos, estaré encantado siempre de absorber sus dudas. La presentación va a tener como ejes principales analizar un poco los aspectos generales o introductorios de la negociación, conocer cuáles son esas estrategias y esas herramientas para que las negociaciones concluyan en un éxito contundente, cuáles deben de ser esas habilidades que se deben de tener al momento de negociar. Veremos algunas metodologías como el modelo de negociación Harvard, que es uno de los modelos más aplicados a nivel internacional y que permite enfrentarnos en un entorno intercultural y finalizaremos un poco identificando cuáles son los diversos tipos de negociación a nivel regional, en Europa, en Asia, en América y en Océano. Espero que ello ayude al final la presentación a que ustedes tengan estas herramientas y que finalmente concluyan en la práctica en el día a día de sus empresas. Primero, para entender un poco lo que nosotros llamamos negociación, hay que analizar de que hoy en día el mundo como tal en el que vivimos vienen desarrollándose diversos efectos y tendencias, tanto regionales como también mundiales, y a nivel de los mismos países como tal, las cuales permiten y facilitan que los negocios sean mucho más dinámicos, mucho más digitales, mucho más interculturales, que requieren ciertas habilidades, procesos. Hablamos de una negociación mucho más abierta, donde los datos y la transparencia de los estados cada vez es mucho más vital. La interrelación de los países concluyen en mecanismos de integración regional, de bloques de cooperación internacional, y sobre todo que vemos que en el día a día el comercio internacional, el turismo y las inversiones se han convertido en un elemento importante y que justamente requiere de esa interrelación entre las culturas. Por lo tanto, hablamos de diversos factores que intervienen a nivel internacional. Hoy en día podemos ver en las noticias qué es lo que está pasando en el mundo, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel tecnológico, y todas estas influencias principalmente recaen en los ciudadanos, quienes son los que toman también algunas decisiones importantes. Principalmente, permítanme abordarles de uno de los efectos más relevantes dentro de estas tendencias, la cual está dirigida a la globalización. Hablamos de que al haber una interconexión de los países, también existe una mayor interrelación entre las partes y, por lo tanto, la información que disponemos justamente requiere una apertura mucho más vital entre las diferentes culturas. La globalización también implica en conocer a qué nos enfrentamos en un mundo, ¿no? Por ejemplo, vemos que el COVID-19 sin duda alguna ha tenido una repercusión muy importante, ha cambiado los estilos de vida de muchas personas. Nunca podríamos nosotros haber sabido de que se nos venía algo totalmente distinto a nuestro comportamiento habitual, donde nos interrelacionábamos físicamente. Y aquí entra a tallar la globalización, ¿por qué? Porque los aspectos tecnológicos entraron a ser una clara, formaron parte de una clara determinación al momento de realizar negocios. También para enterarnos qué es lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. No solo ello, también vimos de que los efectos internacionales, vamos a decirlo así, de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, también tenía repercusiones en nuestro país. Todos los efectos políticos de las elecciones que existían en América también tenían una repercusión. Y permítanme mencionar lo que estamos viviendo hoy en día a través de la guerra que existe latente entre Rusia y Ucrania. Todos estos efectos de interconexión están basados en esta globalización. Y no solamente a nivel mundial, como les había dicho, sino también a nivel local. La localización también justamente es ese efecto que nos permite analizar y entender cómo dentro de nuestras localidades, dentro de nuestras comunidades, también existen ciertos comportamientos que finalmente recaen en cierta toma de decisiones. Veamos ese elemento de toma de decisiones como, por ejemplo, ¿es momento de realizar alguna exportación en Rusia u Ucrania? ¿Será interesante hacer inversiones ahorita en Rusia? Pues habría determinantemente que establecer decisiones en concreto. O en épocas de pandemia, hablando del turismo, ¿era relevante poder incrementar el turismo como tal para poder viajar? Realmente la idea era una reactivación post-COVID, porque obviamente vivimos en diversas etapas, ¿no? Y ese proceso complejo de interconectividad nos hace también entender de que los procesos interculturales son muy importantes. Al hablar de globalización y localización, también nos referimos a los diversos estilos de vida de los consumidores. Nos referimos a los diversos hábitos que tienen las personas. Hay que entender que un aspecto esencial puede ser un estilo de vida en China, en Corea, en Japón, hablando del continente asiático, pero también cómo se comportan en Europa, en América, cuáles son esas tendencias importantes que influyen. Como por ejemplo, en algunos momentos, me acuerdo que había visto un video de que el presidente ruso, Vladimir Putin, estaba en una conferencia de prensa con sus ministros y hablaba de vender al mercado de árabe cerdo. entonces fue un momento de tensión porque el presidente se comenzó a reír y dijo, no, pero ¿qué estás hablando? Come carne ahí, hay que tener en consideración ese ello. Y justamente para evitar estos errores es importante conocer este proceso intercultural. Una cosa será negociar con personas del mundo musulmán, del mundo árabe, otra cosa será negociar entre nosotros mismos latinos, pero entre latinos también tenemos diferencias, tenemos algunos aspectos que a nivel cultural nos asemejan, no necesariamente somos iguales y eso recae también a nivel local, vamos a decirlo así, porque se viven diversos estilos de vida, no será el estilo de vida de perfilar la introducción de un producto en San Juan del Urigancho, en Miraflores o irme a Piura. Siempre es importante ver eso, ¿no? Y ahora yo creo que un consejo interesante y que deberíamos de cambiar el chip cuando elaboremos nuestra inteligencia comercial es entender de que cuando estamos ingresando a un mercado ya no hay que verlo como Estados Unidos, Colombia, Chile, no, hay que verlo a nivel de localidades, de estados, ¿cómo será internacionalizar mi producto a Miami, a Denver, Colorado, Arizona, a Bogotá, a Santiago? Entonces, eso nos hace a que encontremos necesidades, comprendamos cómo es la cultura y cómo estos aspectos van a beneficiar en una negociación exitosa. Pero todo ello es algo típico que yo les vengo contando en base a una experiencia, en base a la participación en un momento de una feria, de una rueda de negocio. ¿Por qué? Porque ahora existe una amplia competitividad y justamente es donde vengo a hablarles también el día de hoy, porque ustedes como empresarios, como exportadores, tienen que entender de que la competitividad es ese elemento diferenciador que les va a permitir a ustedes que no se formen parte de ese montón. Si ustedes son exportadores de prendas de bebé, de algodón de bebé, de espárragos, así también deben de haber 20, 30 empresas. Pero, ¿qué los diferencia ustedes? ¿Cómo generan ese valor agregado o esa empatía en la negociación? Y justamente estos procesos interculturales nos ayudan a entender. Por ejemplo, imagínense que en este siglo XXI ustedes quieren hacer negocios con Asia y Europa y no hay el dominio del inglés. Entonces, ahí hablamos de una determinante muy interesante y que hay que aprender a adaptarla, no es solamente llevar traductores, porque lo que influye más justamente es conseguir una negociación exitosa de nuestra propia parte, pero también requiere de ciertas habilidades, y ahí entra tallar la parte comercial, o en algunos momentos cuando son proyectos de gran envergadura los mismos gerentes para la toma de decisiones, porque tenemos que tener desde nuestra manera de vestir, que es muy importante, de nuestra percepción física, cómo estamos, cómo nos dirigimos a las personas, cómo respetamos los horarios, los tiempos, la manera cómo modulamos y nos expresamos con la otra persona, es un aspecto que realmente es muy valorado en ciertas culturas, el llegar temprano, el cómo recibir una tarjeta, ya luego les voy a comentar, me acuerdo en algún momento de que tuve la oportunidad de participar en un evento internacional en Asia, vinieron algunas delegaciones de Asia a Perú, y la manera se quedaron sorprendidos porque una persona peruana supo cómo recibir la tarjeta, cuando reciban ustedes tarjetas de asiáticos, normalmente uno lo que recibe es da la mano, pone sus dedos, recibe la tarjeta y lo guarda en el bolsillo, pero cuando nos enfrentamos a una cultura asiática, una manera de respeto, vamos a decirlo así, es recibir la tarjeta con los dos dedos, de las manos, recibirlas aquí y guardarlas en el bolsillo derecho de donde está nuestro corazón, porque es una forma de tener respeto, por ejemplo, están con camisa, unas personas están con una blusa o un saco y lo pueden colocar aquí, entonces es una manera de generar respeto, la manera como saludamos a las personas, entonces estos aspectos importantes de competitividad que nos diferencian del resto, podrían generar una negociación exitosa, la manera como persuadimos, hace poco he tenido la oportunidad de estar en África, en Marruecos, y me he dado cuenta, por ejemplo, que los mercados son negociistas, pero natos, uno camina por los mercados y es realmente tan impresionante cómo te quieren vender los productos que uno dice, vaya, Dios mío, que es un acoso, uno está caminando por las calles del mercado y te dice, por favor, quiere usted, quiere este producto, pero no, adelante, mírelo fresco y entra el tema del regateo, porque ingresas a ese mercado y te dices, por ejemplo, cuánto está este producto, 20 dirhams, entonces comienza justamente, bueno, 20 dirhams, no, no lo puedo pagar, me voy a otro lugar y ahí entra la negociación, no, no, pero se lo dejo a 15, pero si usted me compra le puedo regalar uno más, entonces siempre es importante analizar eso, pero hay que tener en consideración también de la manera como lo hacemos, ese es un tipo de cultura o una manera de adaptabilidad enfrentarnos, pero no podemos hacer eso con un europeo, el europeo finalmente se da cuenta de que realmente lo importante para él es que el producto sea de calidad que llegue en el tiempo preciso, la negociación es totalmente distinta porque ya va más a la adaptabilidad de los usos y costumbres así como también la cultura, ¿no? Entonces estas tendencias permiten entender un poco el comportamiento del consumo en los mercados y también tener relevancia porque al internacionalizar un producto y es por ahí yo he colocado en la presentación tendencias económicas, ¿no? sabiendo de que por ejemplo ¿qué ha pasado en El Salvador? Han colocado como su moneda oficial el tema esto de las criptomonedas entonces hace unas semanas ha habido un inconveniente de que en bolsa las criptomonedas han entrado a la baja eso genera un impacto económico desfavorable para El Salvador y justamente ello hay que entenderlo hay que estar interconectados, ¿no? de qué es lo que está ocurriendo en los diversos países del mundo vemos una estrategia muy interesante por parte del presidente Biden en los países asiáticos en una última reunión para generar justamente esa potencialidad de los países de Estados Unidos y su influencia en el continente asiático para colocar ahí una distensión vamos a decirla entre China y bueno Japón Corea del Sur y las demás economías del Asia eso ayuda a entender un poco procesos de internacionalización para saber sobre las políticas sociales y económicas ahora es interesante ver todo este mundo de la interculturalidad de las negociaciones pero entendamos un poco las definiciones de diversos autores reconocidos sobre todo coloco Harvard porque me parece que el modelo Harvard explica una nueva visión sobre la las negociaciones y la manera como nosotros podemos generar un acuerdo mucho más viable o un proceso mucho más beneficioso iniciemos con Roger Fisher él nos mencionaba que la negociación es un medio básico o sea en todo momento nosotros cuando vamos en toda la rutina de nuestro día a día siempre vamos a utilizar la negociación desde que entramos a una tienda desde que nos dirigimos a hablar con un docente en la universidad o con nuestro colega del trabajo siempre va a existir una negociación o cuando en el mismo en los mismos deportes que estamos con nuestros compañeros decimos bueno vamos a jugar fútbol ya el que gana pues tiene apostamos tanto no que hay que hacerlo aquí hay que jugarlo aquí planeamos un viaje entre amigos bueno vayamos aquí no pero aquí no porque está ocurriendo algo entonces es un medio básico que generalmente se ve en el día a día para conseguir realmente algo que uno desea ese deseo puede valorarse en términos económicos deseo tener rentabilidad como parte de mi empresa deseo tener un beneficio porque este producto realmente tiene las condiciones óptimas para mí para poder satisfacer una necesidad si tengo mi necesidad de diversión tengo mi necesidad de alimentación entonces tengo diversos tipos de necesidad y es una comunicación de ida vuelta yo no puedo negociar con mí mismo me puedo plantear a mí mismo ciertas metas evidentemente y puedo hacer una negociación pero lo habitual es que se haga entre una o más partes y eso justamente ayuda a que entre las dos personas lleguen a conseguir un acuerdo un acuerdo que sea provechoso y de ventaja para ambos eso es un elemento importante que hay que entender porque a veces los empresarios los estudiantes o en la misma gestión pública que uno ve menciona no pero tiene que beneficiar en esto en esto no la negociación tiene que ser un beneficio para ambos donde obviamente debe existir una semejanza porque debemos de tener intereses en común que obviamente van a ser desde una perspectiva un interés estoy vendiendo un producto para conseguir algo y lo mismo estoy comprando un producto para conseguir algo y por lo tanto pueden ser en algunos momentos opuestos entre sí pero finalmente coinciden y llegan a entenderse como un aspecto vital dentro del proceso de las negociaciones también hay que entender que negociar es todo un mundo como tal porque requiere bastante interacción potencial que puedes tener y a nivel beneficioso este es un autor interesante de David Lacks y GIMS 7 News quien un poco mencionaba que dos o más partes entran a un conflicto potencial un conflicto potencial porque imagínense de que su empresa les dice ustedes saben que este año tenemos que vender X contenedores a este mercado y tenemos que hacerlo porque miren la rentabilidad de la empresa entonces entra un proceso un poco más de tensión porque en este caso estamos refiriéndonos a una negociación que va de un tipo mucho más fuerte mucho más de requerir un conflicto pero no un conflicto de pelea sino que realmente tiene que concretarse esta negociación y justamente para esa manera de negociar van a existir diversas opciones y herramientas que nos van a permitir tomar acciones en conjunto pero que son decisiones que no tienen el poder de vamos a decirlo así de exigir sino de persuadir de manera muy inteligente y de concretar un negocio que evidentemente puede durar o tardar pero que requiere hacerse por un factor determinante entonces hablamos de una negociación mucho más lura ese es un concepto que ya veremos más adelante de una negociación más dura por otro lado Howard Raifa también de Harvard nos mencionaba que la la negociación como tal es un proceso mediante el cual un grupo de entidades intenta llegar a un acuerdo mutuamente esto me parece interesante hablar de entidades porque justo el día de hoy al entrar en la plataforma LinkedIn encontré que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo evalúa potencialmente tener acuerdos comerciales con Indonesia y con Hong Kong entonces ahí hablamos de una entidad gubernamental que en el marco de este espacio que ustedes deben de conocer que es el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico la viceministra de Comercio Exterior y Turismo se ha reunido con los viceministros de estos dos países con el objetivo de generar un acercamiento para la potencialidad de un acuerdo que obviamente va a beneficiar a ambas partes porque hablamos de que se introducen productos que pueden ser vamos a decirlo de la exportación de los textiles de las manufacturas del servicio que ingresarían a estos mercados y en viceversa o sea también los productos de Hong Kong e Indonesia ingresarían por lo tanto es de mutuo acuerdo que debe aceptarse sobre alguna cuestión en concreto o cuando hablamos de un proyecto de inversión de gran envergadura igualmente y aparte también tenemos otro tipo de conceptualización dentro de las negociaciones que nos habla Galbraith que él nos decía ya está hablando un poco introduciendo otros criterios hemos visto primero una definición de comunicación de acuerdos entre las dos partes que no necesariamente tienen intereses en común por otro lado hemos hablado de una interacción que va a generar un beneficio a la otra persona y que puede enfrascar una negociación más dura otra que tiene que ver con un acuerdo de un grupo de entidades pero aquí ya nos habla de una negociación con algunos elementos de comportamiento por ejemplo aparte del sexo la negociación es la más frecuente y problemática cuando nosotros tenemos una relación con una persona evidentemente entramos una sensación de conflicto no necesariamente vamos a ser iguales y por lo tanto no vamos a ser tan dependientes uno de otros sino de todo más independientes en una relación interpersonal entonces hablamos de una negociación que requiere sentimientos que nos habla de habilidades interpersonales nos habla de valores y que la persona de Perú no va a ser igual a una persona de México o una persona de Estados Unidos y no necesariamente hablando de la cultura porque quizás el estilo de vida de la persona es totalmente distinto podemos encontrar personas buenas malas que se enojan fácilmente que son muy alegres que son persuasivas que son un poco más tímidas entonces hablamos de un aspecto más dentro de la misma persona y que también es importante conocerlo ahí hablamos de las famosas habilidades blandas que es otro de los aspectos o criterios interesantes al momento de negociar entonces de los aspectos culturales o ideológicos que pueda tener una persona y otra y por eso es que aquí en la primera parte de la presentación les colocaba el tema de localidades porque también entre nosotros mismos en Perú dentro de nuestras regiones dentro de nuestros distritos comunidades somos diferentes no somos iguales entonces nos enfrascamos a una negociación que requiere justamente conocernos a nosotros mismos y conocer a la otra persona ahora bien ¿cuál es el rol actual de la negociación como tal? realmente las tendencias han originado que las empresas como tal o las personas de manera independiente se organicen como tal para que puedan competir en el mercado de una manera más eficiente y con mayor poder cuando uno va a una negociación o cuando pretende establecer una negociación hay una serie de etapas que vamos a ver más adelante pero sin duda alguna cuando nosotros nos introducimos tenemos que tener ciertas estrategias desde la primera llamada o el primer mail que establecemos para generar ese contacto es nuestra principal carta de presentación no sé si les ha pasado también de que cuando conocen una persona ustedes mismos acá entra bastante la psicología que no les parezca extraño pero conocemos a una persona que ingresa a un trabajo la vemos desde cómo llega cómo se siente y decimos pues esta persona hoy entra en los rumores mira esta persona se le nota muy seria o miren entra un nuevo jefe mira el jefe se le nota un poco prepotente o sea no ha habido ninguna interacción de momento pero solo verlo irradia una presencia e irradia pues evidentemente una caracterización que ustedes lo están viendo y analizando y justamente en el rol actual de una negociación es importante que nosotros evitemos cualquier tipo de desliz que pueda generarnos una reptura en la negociación ejemplo enviamos un mail y creemos que estamos hablando entre pares ¿no? este hola ¿qué tal? evidentemente ahí está generándose un pequeño un acercamiento demasiado informal o por ejemplo vayamos con el caso europeo existe bastante acá suele tutearse bastante a las personas ¿no? por ejemplo yo cuando he estado en clases veía de que los docentes los tuteaban yo siempre he acostumbrado a mencionarles por su nombre doctora o disculpe usted entonces hay que entender justamente cómo es la cultura para evitar esos deslices que en algún momento pueden generar un tipo de no tanto acercamiento a la persona un poco intimidarlo ¿no? a veces ser tan jovial tan no hay que manejar una estrategia y esta estrategia se ve a nivel empresarial entre los grupos que van a generar esa negociación o que pretenden establecer ese inicio de la negociación tienen que preparar ciertas estrategias y herramientas con los canales necesarios para poder justamente generar un buen trato con la persona o una buena introducción o un buen acercamiento desde el inicio una de esas herramientas justamente que requiere la participación activa en la negociación va a generar una primera fase que nosotros llamamos planificación que luego llamaremos negociación como tal y finalmente conclusión de la negociación pero sin duda alguna esta estrategia de preparación es una de las más claves y por qué les menciono a nivel del rol actual de la negociación porque justamente esta estrategia se enlaza con lo que previamente les mencionaba de competitividad de la empresa y qué elemento diferenciador que ustedes como empresa tienen para acercarse a ese mercado para acercarse a ese grupo de personas o a esa cultura entonces hablamos nuevamente les repito de una planificación de una ejecución o negociación y una finalización de la conclusión de esa negociación que puede terminar en el rechazo o la aceptación de la propuesta como tal ahora qué características encontramos en una negociación evidentemente no todas las negociaciones son iguales la literatura que uno investiga nos evidencia algunos acercamientos que tienen muchas empresas o similitudes en las negociaciones pero la principal característica evidentemente es que hay un medio idionio para realizar negocios ¿por qué debe haber un medio idionio? porque ambas partes deben de estar interesadas poniéndoles desde una percepción mucho más formal quiero internacionalizar un producto yo como empresa introduzco términos que ustedes los deben de conocer hago mi estudio de mercado primero y veo por ejemplo quiero internacionalizar productos de la agroindustria a paltas entonces valoro hago una valoración empresarial me voy al área de marketing y veo oye qué potenciales mercados podría yo ingresar evalúo los requerimientos técnicos analizo un poco justamente los aspectos culturales económicos políticos sociales de tipo de cambio de cuánto volumen es tendencia de mercado cultura de negocios y pues veo que potencialmente para paltas me conviene Estados Unidos pero sorpresa yo les había hablado del elemento diferenciador y estoy notando de que ya hay empresas que exportan paltas entonces ¿cómo me diferencio? me doy dando cuenta de que los estilos de vida y esto es algo real pues hay un mundo en Estados Unidos de una cultura más de cuidado personal de salud cuidado de uno mismo físicamente por lo tanto hacen batidos batidos a base de algo entonces yo como empresa tengo un elemento diferenciador voy con mi área y le digo no tengo este tipo de productos que quiero internacionalizar y las tendencias de mercado me ubican entonces tengo un medio idóneo yo ya sé qué es lo que quiere mi mercado y ahora tendría que enfrascarme a generar ese primer contacto para realizar los negocios ese primer contacto que haré debe ser empático conmigo en el sentido empático desde la perspectiva que debemos de encajar entre lo que queremos yo quiero vender él quiere comprar porque si a una persona que den de paltas le voy a ofrecer jengibre pues puede introducir el producto evidentemente sí porque puedo tener otra estrategia de negociación pero de momento me estoy enfrascando en algo que yo he investigado ya en la negociación quizás yo puedo persuadir y decirle ¿sabes qué? mira también te puedo ofrecer dentro adicional este tipo de producto pero eso forma parte de la característica dentro de la negociación ahora también tengo que tener mecanismos de solución de conflictos claro que sí porque en la negociación ya entramos en una etapa que va a requerir analizar personalidades va a requerir tener estrategias de persuasión porque obviamente el que quiere vender quiere ganar más y el que quiere comprar quiere que le den a un menor precio pero obviamente con las características necesarias ojo no estoy generalizando sino en el común denominador de algunas negociaciones lo entendemos así porque en algunos casos por ejemplo déjenme seguir contándoles del modelo europeo están dispuestos a pagar siempre cuando ustedes cumplan con los requisitos le den un producto sostenible ecoamigable que contribuya con estas tendencias de la salud si te van a pagar que esté certificado si no está certificado oye busca otra empresa entonces las características son distintas pero nos generamos un conflicto porque vamos a entrar a tallar en cómo persuadir a esa persona para que compre mi producto para que compre ese servicio para que realmente esté interesado y ahí viene otro criterio importante de la negociación que lo vamos a ver en el método Harvard que es el interés hay que analizar ese interés y esa idea que tenemos la idea la tenemos pero hay que conectarla con el interés ¿a qué le llamamos el interés? ese deseo de deseo de que la persona quiere algo pero cómo lo quiere cuándo lo quiere por qué lo quiere eso tú tienes que ofrecerle a la otra persona para que de esa manera tengas las herramientas necesarias de persuadirlo de comunicarle algo que sea nuevo la negociación es voluntaria claro que sí yo no pongo un arma a una persona para negociar ni tampoco la obligo a negociar las personas tienen que estar de acuerdo tienen que vamos a decirlo así generar una interrelación de beneficio mutuo porque si no uno no obliga a alguien en una negociación ejemplo a ustedes ingresan a este seminario del miércoles de exportador porque quieren aprender porque quieren conocer nadie los obliga a ingresar al seminario entonces justamente esto es voluntario voluntario porque saben que ustedes van a tener beneficios y los beneficios se los llevan a través de las explicaciones de los diversos expositores lo mismo pasa en una negociación cuando uno negocia primero quiere establecer contactos es algo voluntario es algo que no me interese pues evidentemente le digo no no encaja no es mi perfil en algunos casos suele ser informal en otros casos suele ser formal informal porque por ejemplo cuando uno asiste a una feria a una misión y va como un espectador vamos a decirlo de la feria la feria las empresas lo que quieren es vender pero tú de manera voluntaria te puedes acercar a un stand y de manera voluntaria la persona que es el seller el que vende puede acercarse a ti y pueden concluir en establecer un primer contacto esa reunión va a ser informal ¿por qué es informal? porque tú te estás acercando no has generado un agendamiento o no tienes una agenda previa de comunicación pero en otros casos requiere ser formal porque vamos a visitar la empresa vamos a reunir con directivos pero ¿de qué va a depender esa reunión informal o formal de la estrategia que tenga la empresa dentro de lo que quiere y lo que debe de hacer ¿no? por ejemplo si ustedes quieren asistir evidentemente como les digo una feria previamente pueden generar un agendamiento pero cuando están dentro de la feria o de la rueda de negocio se lanzan por ejemplo me acuerdo que hace poco participé en una feria representando una empresa y ellos me dieron una lista ¿no? me dieron una lista de empresas que querían que yo visitara pero luego me di cuenta y dije bueno tengo estas empresas pero mira acá hay una de jengibre me interesa veo que también tiene el producto no está agendado pero por intuición informal me acerco ya depende de la otra parte que quiera sentarse conmigo a conversar a vender una propuesta o a ver que realmente requiere ese producto ¿no? en algunos casos no es tan protocolar sí evidentemente porque tampoco no es que no es una reunión que visita un ministro una un país no normalmente se reúnen pueden producirse en un café dependiendo de la cultura como les dije siempre tomando el tema intercultural ¿no? puede ser un almuerzo puede ser una cena por ejemplo los japoneses tienen estrategias un poco persuasivas para poder negociar porque te reciben en unos carros BMW tú llegas al aeropuerto y te reciben te contratan un hotel cinco estrellas para que estés ahí y te llevan a una fiesta tú en la fiesta te emocionas tomando 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 y tomando y ya dejas de ser esa persona formal que pretendía ser porque ahora te están conociendo como eres ¿no? y justamente al día siguiente los japoneses están puntuales en la negociación yo sorpresa tú te levantas con una resaca cansado porque has llegado de un viaje te invitaron a cenar entonces son estrategias de persuasión que tienen las diversas culturas ¿no? es cooperativo porque entre las partes se ayudan entre las partes buscan generar justamente esta interrelación de una manera más cooperativa ¿no? vamos a generar un beneficio mutuo ¿no? los países se juntan a través de mecanismos de integración regional para cooperar entre las partes en ámbitos educativos en ámbitos políticos sociales en una negociación cooperación también puede ver entre las partes porque una una microempresa recibe el apoyo de una grande empresa porque dentro de sus programas de responsabilidad social está por ejemplo apoyar a comunidades indígenas entonces es interesante ver eso ¿no? oye yo soy una personita que tengo un grupo comunitario tengo una cooperativa que estoy trabajando y una gran empresa quiere ayudarme para enseñarme estrategias entonces ayuda ¿no? y entre otras características que pueden darse en la negociación y que se encuentran realmente en la práctica ¿no? la negociación de incidir en la otra persona la negociación desde la perspectiva cultural la negociación desde la perspectiva de las tácticas que necesito justamente para incidir esa esa negociación exitosa ¿no? ya veremos a qué le llamamos negociación exitosa como tal y justamente cuando hablamos de negociación hablamos de pluralidad de partes ¿no? hay diversas personas diversos actores que van a intervenir dentro de una negociación porque oh sorpresa a la empresa se le ha ocurrido que quiere negociar apoyarse dentro de la cámara de comercio entonces la cámara de comercio la apoya y lleva a la delegación vas con el auspicio de la cámara de comercio vas con el auspicio de PROMPERÚ entonces encuentras una serie de partes PROMPERÚ te apoya justamente a participar en la feria y vamos a decirlo estás yendo con PROMPERÚ ¿no? entonces estás yendo con la cámara de comercio con ADEX entonces evidentemente hay gremios o instituciones o estás visitando el Hong Kong Trade entonces este es una el Hong Kong Trade te va a ayudar a generar esta lista de actividades que vas a tener entonces hay una serie de partes también porque te vas a reunir con hombres con mujeres con diferentes edades diferentes culturas diferentes profesiones entonces eso hace rico una negociación porque en la negociación entiendes a la otra persona y entiendes sus puntos de vista y es ahí donde surgen justamente el entendimiento de los valores de la tolerancia y de las justamente posiciones que puedan tener ¿no? porque vamos a tener intereses diversos pero siempre generando este acuerdo satisfactorio ahora la negociación puede verse desde dos perspectivas algunos dicen yo quiero negociar ahora y esta negociación la tengo que terminar hoy día pero también busco una negociación que en el largo plazo me va a generar algo en concreto ¿no? entonces hablamos de un estilo de negociación inmediata y un estilo de negociación progresivo más lenta más dura más inflexible hablemos de la primera la negociación inmediata ¿no? busca llegar con rapidez a un acuerdo por ejemplo sin preocuparse en tratar de establecer una relación personal con la otra parte mi jefe como comercial me dice ¿sabes qué? participa en esta feria y en esta rueda y tráeme la mayor cantidad de contactos pues ¡pum! voy a la feria primera empresa tanta mi nombre es tal mi nombre es Diego Corton mira yo trabajo para esta empresa y estoy dedicado a la agroindustria mis productos son estos mi valor agregado son estos pero ¿sabes qué? te doy mi tarjeta y el área de comercial se va a contactar contigo si es que estás interesado la otra empresa te dice ah va acá en la cartera de productos pero tienes la cotización los precios no se preocupe usted envíeme un correo y yo le voy a enviar toda esa información de manera rápida obviamente en ese momento lo que estoy buscando es generar ese primer contacto para que después yo establezca algo mucho más formal o mucho más informal o mucho más este de una reunión en específico pero de momento establezco una relación personal con la otra parte por lo tanto entendemos que un estilo de negocio sea un suave caracteriza por tener una actitud proactiva rápida lo que les decía yo voy a una empresa me doy un donalista pero ¿sabes qué? porque yo y eso tienen que entenderlo ustedes y transmítelo también a las otras personas tienen que tener esa ventaja de tener una iniciativa si bien pues que evidentemente hay más empresas del mismo rubro aprovecho y me reúno veo un stand vacío que no encuentro pues me acerco a esa otra empresa y justamente genero una actitud proactiva de solucionar un conflicto para beneficio de las partes ¿no? o por ejemplo cuando establezco mi primera llamada mi primera llamada ustedes saben que cuando llaman también somos adaptables a ser rechazados ¿no? por ejemplo piensen en las personas que llaman ofrecerles productos por cambio estimados señores los contacta Movistar ¿quiere cambiar usted su línea prepago? uno está cansado y hartado imagínense esas personas cómo negocian con tantos consumidores que pobrecitos hasta los insultan o les dicen algo entonces hay que tener cierta empatía ¿no? y ahí hablamos de solución del conflicto ahí claramente se ve una solución de un conflicto hay que hablar de una manera mucho más clara ¿no? para entender justamente a qué generamos esa interacción y cómo tenemos ese asma con la manga al saber de que me van a responder mal o al saber de que le estoy llamando interrumpiendo a alguien que puede estar ocupado en ese momento cómo le genero de que realmente haya una interacción entre ambos y no se genere pues sofocado o que se incomode o se moleste entonces justamente las negociaciones son de manera rápida pero por otro lado tenemos un estilo de negociación más progresiva que es un poco más lenta que requiere muchas mayores reuniones ejemplo negociar con asiatos ¿no? no es rápida la negociación hablamos de cinco seis cuatro reuniones que vamos a tener que ir haciendo y evidentemente es progresiva es gradual juega un papel muy importante desde la perspectiva de la relación con la persona que es el interlocutor la persona que genera el contacto y tratar de justamente afianzar esa confianza entre las partes para que entren posteriormente a la negociación que puede durar durante después o mucho después de la primera reunión entonces hay que entender también de que cuando no entendamos que cuando una empresa nos dice pero nos podemos volver a reunir pues hay que respetar eso y no necesariamente es una negociación que agota hacia un final negativo sino que mucho más bien va a generar de que la negociación va a convertirse en un elemento de tensión lo que les mencionaba una negociación dura de una negociación blanda entonces caracterizamos una inflexión de las partes ¿por qué? porque buscan el mayor beneficio posible también entra esta etapa de que cuando estamos negociando te dicen sí pero yo lo veo este costo me puedes ofrecer tantos contenedores pero cuánto me ofrece porque mira otra empresa me está ofreciendo tanto y me ofrece con esto entonces ahí entra un tipo de negociación más incisiva donde la otra parte va a tener que tener todos los recursos necesarios y todas las herramientas previamente evaluadas porque imagínense en una negociación que ustedes tienen un precio deben de tener un le llaman en inglés the best alternative to negotiate o sea tengo aquí mi punto máximo si yo negocio más de aquí o me voy bajo de aquí pues estoy generando ya una quizás estoy sobrecosteando algo o estoy generando algo que no me va a generar rentabilidad ni utilidad entonces siempre tengo tener justamente the best alternative to negotiate o el Batman que vamos a verlo después entonces ahora hablemos desde el punto de vista psicológico que tiene que ver con una persona que es un negociador que realmente hablando les va a tener toda la la manera de persuadirlos ustedes para que digan oye realmente esta persona habla tan bien que me está vendiendo un producto bueno realmente es una persona que tiene las condiciones para vender un producto y un servicio pero esta persona puede entenderse como un buen comunicador gritando y hay algunas personas que no les gusta así o un comunicador que es muy eocéntrico entonces que ocurre aquí las personas tienen diversas percepciones cuando les dije que la primera impresión te llama pues si bien todos negociamos a diario les decía ¿no? al inicio de la presentación todos negociamos en el día a día pero no todos podemos considerarnos buenos negociadores porque hay algunos que hola ¿cómo estás? te encuentro bien habla bajito el otro no ¿cómo estás? no el otro muy informal el otro muy formal entonces hay que entender justamente cómo podemos ser un buen negociador y justamente para ser considerado un buen negociación o al menos tener un éxito en este proceso de negociación se requiere tener estrategias tácticas cualidades y habilidades algunas nacen con la persona no les voy a mentir algunas se moldean en el tiempo también algunas se mejoran también algunas se aprenden también por lo tanto con eso que les estoy diciendo que si bien no todos podemos ser buenos negociadores en este momento si en el largo plazo se puede hacer no es imposible ser buen negociador se puede ir moldeando de acuerdo a la capacitación in situ de la persona y de las ganas y de la motivación que tenga por ejemplo inglés no sé inglés pero puedo aprender no sé oratoria pero puedo aprender no sé de economía pero puedo aprender por eso siempre dice que el conocimiento es holístico hay que saber un poco de todo pero nunca vamos a conocer todo ni yo ni ustedes ni nadie porque el conocimiento hay una frase que siempre digo de Sócrates solo sé que nada sé porque realmente el conocimiento es una cosita tan gigantesca de nosotros que somos una cosita un puntito dentro de todo el universo que nunca vamos a saber de todo pero tratamos de hacer el esfuerzo necesario para por lo menos dentro de nuestro campo de nuestro rubro especializarnos y tener justamente esos mecanismos o esas alternativas para ser considerados negociadores entiendo que los que están en esta reunión se han conectado porque quieren conocer herramientas porque están interesados y porque forman parte de este ecosistema exportador que finalmente concluye ¿en qué? en una negociación exitosa para la venta de un servicio o de un producto ¿cuáles son las cualidades? cuando yo me presento a este seminario he tenido que hacer una presentación y tengo que prepararme porque no puedo venderles un producto yo noto que esto es un producto para mí porque la exposición es un producto y tengo que prepararme tengo que tener información que les sirva lo mismo cuando ustedes van hacia una negociación tienen que ir preparados porque no van a ir a improvisar a la negociación tienen que ir conociendo el rubro bien del negocio el core business de la empresa conociendo los lineamientos estratégicos o el plan estratégico de la empresa nosotros somos una empresa encargado la misión la visión los objetivos los valores el FODA las herramientas en el corto mediano plazo todo el background lo tienen que conocer y luego entrar a detalle a los productos y los servicios porque imagínense que les pregunten oye ¿tienes este deshidratado? a ver déjame consultarlo no o de lo contrario ¿tienes estos precios? no no, no en estos momentos no los tengo oye no pues evidentemente si tú sabes que vas a ir a un lugar tienes que ir con todas las herramientas necesarias o quizás en el momento pueden seguir pero para eso justamente tienes el haz bajo la mano ¿no? que es los contactos que puedas tener en ese momento no pero en este momento te lo puedo conseguir esas iniciativas por eso es que en los trabajos se valora bastante las iniciativas porque ustedes tienen ese elemento las empresas hoy contratan aquellas personas que tengan un haz bajo la manga frente a posibles conflictos que puedan ocurrir y que tanto ustedes pueden asumir una amenaza que no necesariamente está estableciendo un papel o un millamiento de la empresa y que ustedes por iniciativa propia la aplican entonces eso es muy valorado y eso se ve a través del liderazgo ¿por qué? porque estamos acostumbrados en algunos casos a ser individualistas pero sabemos de que tenemos un equipo y con ese equipo hay que tomar iniciativas pero qué bonito es ver que al momento de trabajar en equipo hay cierto liderazgo siempre hay una persona que dentro del equipo organiza las partes ¿no? hay un líder y ese líder como valor como competencia es aquella persona que tiene las competencias necesarias para guiar a todo un grupo yo siempre coloco al líder como si fuera el pastor de un rebaño porque es el que guía a todas las ovejas entonces evidentemente el líder es aquella persona que tiene la capacidad si te maltratan evidentemente no es un líder si es una persona que no es buen comunicador o no cae bien dentro del grupo empresarial no es un líder si no tiene iniciativas o propuestas de solución no es un líder el líder es esa persona que se diferencia del resto porque encamina guía consecuentemente con las acciones de la empresa y justamente el liderazgo se relaciona con una persona que comunita que sabe llegar a la otra persona y que realmente es impersuasiva y que va a generarle justamente a que realmente tenga todas esas habilidades o esas dotaciones vamos a decirlo desde una perspectiva para poder ofrecer algo de una manera buena de una manera que realmente te permita a decir oye realmente esta persona me ha vendido algo bien me ha explicado todo ya será cuestión mía de empresa de evaluar si es que realmente me conviene pero también no todos nos van a decir siempre sí y justamente ahí viene que hay que ser persuasivo no pero mira yo te ofrezco esto porque también es importante y es necesario pero de una manera delictada pacífica tranquila tampoco no obligando lo que les he dicho pero eso eso son todas mis habilidades que puedo tener para generar a esa persona a esa empresa que debería de comprarme a mí y no a los demás ¿por qué debe hacerlo? tiene que ser muy observador porque yo desde que ingreso digo ¿saben qué? cuando prendo una cámara digo pues esta persona se está aburriendo o esta negociación está entrando en un enfrascamiento más de pelea que de sé cuándo retirarme es como cuando veo un ambiente que realmente no me gusta me invitan a una cena y pues no me gusta el tema de conversación nunca se debe hablar en una en una negociación pues ni de política ni de religión porque salen perdiendo ustedes no saben si pero a veces hasta escuchaba que dicen háblenle de deporte claro evidentemente pero hay que saber por lo menos tener una intuición de qué equipo si no generas un conflicto han habido negociaciones que se han perdido por conflicto algunos dicen yo soy de Alianza Lima y otros dicen yo soy de la U entonces imagínense cómo acaba esa negociación entonces hay que ser muy observadores y analíticos del contexto o no vas a hablar algo delante de una mujer que puede generar una incomodidad y lo mismo un hombre entonces hay que entender a la otra persona y siempre ser alegre eso creo que la alegría es importante y hacer todas las cosas con pasión si nosotros amamos lo que hacemos eso genera que hagan las cosas todos los días se levanten por la mañana y digan ¿sabes qué? este va a ser un excelente día porque me gusta lo que hago pero si están aburridos o están decaídos emocionalmente pues evidentemente no hay ese entusiasmo para iniciar su día con pie derecho y decir ¿sabes qué? por más que llueva haya tormenta o tenga algún problema dentro del contexto familiar porque todos vivimos en problemas pero doy esa buena cara para generar empático en una negociación entonces tengo ese entusiasmo ¿y cuáles son las cualidades y competencias de un buen negociador? primero como les decía hay que usar un poco la psicología porque hay que entender cómo es esa persona qué le gusta yo con la mirada puedo ver si la persona está mirando abajo en el piso o de lo contrario me mira a los ojos por la cámara y realmente está mirando y diciendo oye quizás ustedes se pueden estar haciendo mil cosas el día de hoy pero yo dentro de mi subconsciente sé que están atentos y que realmente tengo esa psicología de atención luego veré en las preguntas que personas han estado interesadas más en conocer un poco más lo mismo en una negociación yo cuando observo a la otra persona lo analizo y digo realmente pues veo que mira no sabes que a esta persona se le nota muy amargada mejor no voy a tocar este tema o mira se le nota que ha llegado de una manera que entonces pero tampoco siendo muy despectivo con eso no les estoy diciendo tampoco que usen la psicología para entender a la persona y sacar conclusiones que no son así si no hablamos de una psicología para entender a la otra persona que te agrade negociar si ustedes realmente no están preparados para recibir un no olvídense ahí si les puedo decir de que no están preparados para una negociación porque en una negociación es como en una relación o cuando uno va a una discoteca y quiere bailar con una persona y te dicen no si te dicen no en la primera te vas todo triste ya no quieres sacar a bailar a nadie ¿no? lo pongo así de una manera chistosa para que se entienda ¿no? te dicen no entonces pues un momento me ha dicho no me resiento ya no entonces no hay nada mejor que una persona que al recibir esos no lo empodera a generar justamente a seguir y a seguir a seguir y nunca desanimarse entonces el verdadero negociación es aquel que le gusta recibirnos y obviamente al final recibe un sí que le alegra y le motiva a que pueda mejorar aquellas cosas que pueden haber servido como falla que sea sociable todo en esta vida es contactos definitivamente desde el campo educativo laboral comercial todo va a ser contactos cualquier reunión nunca menosprecien en las negociaciones decía estos videos que a veces uno ven motivacionales en el abogado del diablo que les recomiendo ver esa película mencionan de que uno nunca puede desconfiar de la persona más mínima la persona que menos creemos que es nos puede ayudar y nos puede ser alguien importante en todo este proceso por eso nunca menosprecien a la otra persona tienen que ser sociables extrovertidos y empáticos caer bien a la otra persona para que en algún momento pues se genera una relación de amistad y les puedan presentar contactos les puedan imagínense si ustedes asisten a una negociación y se hacen amigos de los gerentes de las empresas pues evidentemente los van a llamar después entonces ahora en una negociación en este caso mío yo les estoy exponiendo entonces es hablar 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 pero siempre es importante en una negociación escuchar porque escuchando nutrimos nuestros conocimientos cuando escuchamos sabemos que la otra persona podemos comprender más de la otra persona y podemos estudiar aplicar la psicología porque miramos pero a la misma vez entendemos a la otra persona siempre ser perseverante el que la sigue la consigue esto no es ningún discurso de motivación pero cuando uno tiene sueños los logra por eso siempre tienen que estar ustedes habilidosos de que el sueño más imposible que puedan creérselo planteense en la vida no solamente a nivel de negociación sino en la misma en la misma vida no tengo que ser una persona que tenga una ambición muy grande pero ambición de la buena yo sabes que de acá a cinco años mi proyección es ser un gerente de acá a cinco años yo voy a ingresar mi carga a Australia por más lejano que esté yo a cinco años voy a hacer eso yo a los siete años por más tarde que sea voy a culminar mi maestría en tal país o yo voy a hacer esto hay que ser perseverantes por más imposible que se vea siempre se puede lograr las cosas si tienen esa visión pues obviamente que ustedes van a estar determinados a generarse todos los días de que lo voy a lograr lo voy a lograr lo voy a lograr lo voy a lograr y se caerán mil veces y de esas caídas serán dolorosas porque nos enfrentamos en una negociación a diversos aspectos familiares del mismo momento del mal humor de que hemos tenido un mal día entonces obviamente hay que ser perseverantes y determinados en lo que queremos conseguir y siempre meticulosos viendo en lo más mínimo detalle para que todo salga bien ahí si yo soy de la idea de que mientras ustedes sean aquellas personas que vean el más mínimo detalle que todo les salga bien les salga bien hagan el intento algunos autores o algunas personas dicen que no en mi caso desde mi opinión personal yo creo que ustedes tienen que ver el mínimo detalle es imposible en algunos casos sí pero es importante es importante analizar ello hay que ser flexibles hay que ser proactivos hay que ser personas que acepten el riesgo si yo me he propuesto negociar un acuerdo me he propuesto ingresar carga a Filipinas pues lo haré de tal producto si quiero vender algunos textiles en los Emiratos Árabes pues voy a tratar de lograrlo pero obviamente que sean coherentes como les decía porque hay que aprender la cultura de la otra persona y siempre ser paciente porque no todo llega de manera inmediata pero hay que asumir el riesgo o sea hay que tratar de ser aquellas personas que realmente pues o sea paciente pero no flojo paciente pero no de que ya no hay problema ya de acá a unas semanas no o sea un paciente razonable ni tampoco agobiar a la persona con correos ya pero como fue el te gustó no no ni tampoco saturarla de llamadas no no o sea ser paciente desde la perspectiva que bueno me responderá y después de una semana si no me ha conseguido pues vuelvo a aplicar o vuelvo a mandar un mensaje ¿no? flexible desde la perspectiva porque yo me voy a adaptar a la otra persona si él me dice en un horario y en tal lugar yo voy a tener la flexibilidad de organizar mi agenda para poder reunirme con esta persona y ser proactivo porque voy a tener todas las herramientas necesarias ya les hablé de la preparación en una negociación ¿no? voy a tener que leer voy a tener que instruirme voy a tener que evaluar todos los mecanismos que voy a tener para que en la negociación como tal cuando estén no les quede este bueno pero sí claro déjeme consultarlo a ver un momento y miran su celular eso en realidad a las empresas el momento que están ahí es en un momento determinante tienen que tener todo ese speech ya armado para que justamente acepten ese riesgo y concluyan en una negociación y la negociación requiere que la persona sea creativa porque mientras mayor imaginación tengan de lo que la otra persona pueda querer y eso es ser empático colocarse en la otra persona y conocer esos elementos diferenciadores entre la empresa hay que ser creativo porque así como ustedes van a haber 20 empresas más 20 empresas más que producen lo mismo no, no, no analicen ustedes las estadísticas cuántas empresas hay de su sector ¿no? ahora ustedes tienen que conocer ese valor agregado que le están dando al producto ese es su core business ¿no? o sea hay que analizar qué les estoy ofreciendo por ejemplo en las botellas un código QR que mide la trazabilidad de los productos el etiquetado y el rotulado que se inspire en unas nociones todo eso lo pueden vender hay que ser creativos ¿no? asertivos y confiados claro porque tengo que tener la confianza para vender algo si voy a estar desconfiado de mi propio producto o de mi propio servicio pues evidentemente voy a generar una situación complicada una situación de una negociación dura y plana que va a ser tan común que realmente la empresa va a decir ¿sabes qué mejor compro? por ejemplo hay en algunos casos de productos que los pueden ofrecer de manera de manera limítrofe ¿no? oye ¿sabes qué? ¿por qué comprar la parte peruana y no la de México? pues ahí entra a tallar ¿no? entra a tallar la confianza que puedes pude decir ¿por qué esto? por ejemplo aquí hay producción de arándanos ¿no? pero no sé tal país también produce arándanos ¿por qué me diferencian los arándanos? ¿por qué mi textil de alpaca o mis aceites naturales del cuidado personal compito con Francia? por ejemplo nosotros tenemos aceite de sachainche o aceite de coco ¿de qué nos diferencian los grandes empresas o compañías francesas que están con una marca impresionante ¿no? oye porque lo trabajo con una comunidad nativa y eso le da un valor agregado las mismas personas trabajan eso y pues mira la rentabilidad se da una parte para ellos porque trabajo y comercio justo o porque ¿sabes qué? detrás de ese potecito que tú ves hay toda una historia y una cultura que quiero vender entonces eso es interesante y es bonito verlo en una negociación ¿no? me estás explicando la venta de un producto desde un aspecto cultural interesante ahora tengo que ser honesto porque también así como soy creativo no voy a vender gato con lieve ¿no? o sea no voy a mentir y decir sí pues este aceite es lo trabajo en una comunidad y no es verdad no en una negociación ustedes eso sí sean enfáticos eso soy muy enfático de que ustedes en la primera negociación mienten se cae absolutamente todo se cae absolutamente todo porque ya no los vuelven a ya no les vuelven a comprar particularmente eso lo ven en cualquier país en general sobre todo en el europeo si ustedes llegan a la carga tarde olvídense le llega un producto en mal estado se olvidan se olvidan y le cierran y no solamente le cierran a la empresa sino también lamentablemente lo generalizan y dicen ¿sabes qué? los productos peruanos no van porque mira me ha pasado esto me han estafado en esto entonces genera una hay una generalización hay que evitar eso y hay que saber cuándo nos equivocamos y cuándo perdemos cuando perdemos no hay que salir perjil bajo hay que salir de una negociación que hemos aprendido cada negociación es una experiencia cada negociación es un reto cada negociación es un aprendizaje cada negociación puede considerarse un éxito o también una debilidad cada negociación es comprender nuevas personas adaptarnos a nuevas culturas y eso nos permite autoevaluarnos en resumen ser un negociador es ser ágil creativo honesto persuasivo meticuloso entusiasta psicólogo que aceptan el riesgo confiado firme sólido observador que le gusta negociar como tal detesta la improvisación y es una persona que analiza todo y es un gran comunicador entonces veamos estas habilidades blandas trabajemos ustedes mismos trabajen esto como hablar mírense un espejo y comiencen ustedes mismos a autovenderse ayúdense con otras personas para que los evalúen y vean que tanto pueden y nunca se desanimen lo importante en esta estrategia de negociación es nunca desanimarse siguiente punto que quería tocar el día de hoy y siendo un poco más dinámico pero creo que era necesario evidenciar estos puntos para que ustedes tengan esta parte técnica que a veces no necesariamente en las negociaciones cuando les enseñan este rubro hay mucha conceptualización no quiero venderles conceptos porque los conceptos los pueden encontrar en un diccionario o en la web o en cualquier artículo o revista lo que les quiero vender es a esos aspectos que están basados más en la práctica y que realmente uno los ve en el día a día pero aquí voy a tomar un concepto breve de qué es el método Harvard de negociación ustedes lo pueden ver a mucho mayor detalle pero en síntesis es un sistema de negociación que viene obviamente por la universidad de Harvard que consiste en decidir los conflictos según los méritos los principios y los intereses lo cual nos ayuda justamente a entender a la otra parte y entendernos a nosotros mismos superando una serie de conflictos que se dan dentro de la misma negociación como tal o en el día a día cuando nos reunimos y nos sentamos con esas personas y decimos ahora qué punto es importante analizar en esta negociación y uno de los principales ponentes es William Ury quien a continuación ya les voy a explicar a manera técnica cómo William Ury y Roger Fisher nos indican cómo negociar sin ceder primero entendamos de que una negociación es un medio básico para conseguir lo que nosotros necesitamos o deseamos es una comunicación y vuelta un B2B porque se convierte en una charla en una conversación pero que recae en una negociación donde una parte va a tener intereses y la otra parte va a tener intereses y esa semejanza entre intereses va a concluir en que somos opuestos entre sí pese a que perseguimos un mismo objetivo tenemos polos opuestos porque por un lado la compañía siempre va a requerir un producto que sea de calidad que realmente lo beneficie porque así como ustedes hay millones y desde la otra parte ustedes así sean millones lo que van a querer al revés va a ser vender esos millones a las miles de empresas que puedan ustedes creer pero realmente en todo enfrascamiento de una negociación no es de una dar el todo la negociación es por partes y no es vender absolutamente todo y ceder sí que en 40 negociamos tres contas sí 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 no hay una estrategia justamente por ahí se le menciona negociar sin ceder ustedes tienen un límite siempre cuando se tracen en las negociaciones nos planteamos un hemisferio norte y un hemisferio sur un superior y un inferior una línea horizontal o vertical de acuerdo a las divididas en las partes la cual es el punto medio o el equilibrio en manera económica cuando ustedes han hablado cuando ven la oferta y la demanda hay un punto de equilibrio porque si vendo más de voy a tener o sea y hay una serie de cuestiones que inciden porque cuando vemos el gráfico de equilibrio económico microeconómico entre la ley de la oferta y la demanda podemos agregar otras variables por ejemplo tenemos el precio del helado entonces el precio tres dólares de un helado un helado tres dólares perfecto mi primer punto de equilibrio pero qué pasa si hace calor obviamente sé que va a haber más consumidores por lo tanto subo el precio el punto de equilibrio se mueve igualito es lo mismo aquí en una negociación ustedes tienen un punto medio el punto medio se puede ver en factores económicos se puede ver en factores vamos a decirlo así sociales porque dicen oye sabes que tampoco no me voy a lanzar como persona a decir tales cosas porque quizás puedo ofenderlo o no voy a vender tampoco le voy a dejar a este precio tanto o a estas cantidades porque me va a perjudicar a mí como empresa entonces la negociación se conceptualiza como un proceso de comunicación mutua donde van a haber intereses compartidos y polos opuestos pero principalmente la característica se busca centrarse en un interés entonces el interés es vender y el interés es comprar pero justamente para lograr esa negociación exitosa hay una serie de soluciones satisfactorias para que ambas partes se sientan felices te vendo este precio ¿por qué me vendes este precio? en ese por qué ahí viene lo que les he dicho negociar sin ceder primero le mencionamos todas las ventajas o todos esos valores que nos diferencian del resto para el tipo de productos ¿no? entonces ¿sabes qué? te estoy vendiendo esta caja de chocolate ¿cuántos chocolates hay en el mundo? infinidad de chocolates pero ¿sabes qué? mis chocolates son chocolates artesanales ¿cuántos chocolates artesanales hay en el mundo? millones de chocolates artesanales pero mi marca es uno mi marca pueden haber mil pueden haber marcas de chocolates las más deliciosas del mundo chocolates de Bélgica de Francia pero ¿sabes qué? la mía ha sido trabajada de una manera de comercio sostenible ¿por qué? porque mira te cuento esta historia y ahí estás generando un valor diferencial porque mi marca puede ser pueden haber mil marcas el posicionamiento se va ganando ¿ustedes cómo creen que funcionó Coca-Cola McDonald's Starbucks KFC para que se internacionalicen en todo el mundo? oye comer una hamburguesa lo puedo preparar en mi casa pero hubo una herramienta diferencial que utilizó el dueño de McDonald's para poder y no veamos siempre McDonald's McDonald's veamos aquellas empresas que han tenido un crecimiento exponencial ¿no? entonces aquellas que veíamos que nunca iban a funcionar por ejemplo en algún momento todos los rechazos que se tuvieron en Facebook se le ocurrió una idea a una persona de crear una red que nos interconecte entre todos ¿no? y pues evidentemente fue fue todo un boom o una persona que se le dio crear Amazon también hay que ver la característica de que ningún producto es malo ni ningún servicio es malo siempre y cuando lo venden ustedes bien claro pero siempre con las condiciones óptimas ¿no? y aquí las características del modelo Harvard requieren cuatro elementos importantes entender las personas los intereses las opciones y los criterios personas intereses opciones y criterios primero hay que separar las personas del problema eso es lo primero separar las personas del problema las personas no van a ser el problema sino la manera del cómo hay que entenderlo desde esa perspectiva ¿no? la manera del cómo la persona no hay que entenderla desde esa perspectiva ¿por qué? porque la persona no es el problema el problema es lo que se va a generar como tal en el momento de la acción entonces pero eso sí entender muy bien que lo que nosotros nuestro objetivo principal tiene un interés y ahí viene el segundo punto ¿no? concentrarte en tu interés principal y no salirte de ello ¿no les pasa que a veces hay personas que están concentradas en un punto y ya se salen a desviarse de hablar de otra cosa uno tiene que tener mi interés en la venta y ahí me quedo en la venta no puedo analizar o sea puedo dentro de los criterios de persuasión utilizar otras opciones pero mi interés siempre va a ser la venta generar utilidad eso lo que yo dentro me haya planteado como empresa previamente antes de ir a la negociación entonces me voy a centrar principalmente en mi interés y mi interés justamente va a tener que ser de beneficio de ambas partes porque también esa persona va a tener un interés y pese a que somos los opuestos tenemos un interés en común que es ese producto que uno lo va a comprar y el otro lo va a vender entonces no en la posición como tal de colocarnos no voy a ponerme en la otra persona no 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 o voy a colocarme en esta situación no mi interés es este y no me salgo de él invente opciones de mutuo beneficio opciones entiéndase como herramientas mecanismos habilidades métodos cuantificaciones etcétera 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 aquí hablamos de una diversas herramientas necesarias que van a ayudar justamente a que esa empresa realmente se interese en mi producto y en mi servicio y justamente ahí les hablaba de que por ejemplo ahora se habla del storytelling historia detrás del producto se habla de la innovación del producto de conocer las nuevas necesidades de los consumidores de incluir aspectos tecnológicos del valor de la marca todo eso que han estudiado o que conocen actual de marketing hay que variarlo en un speech en un speech que no sea denso ni que aburra sino que genere justamente este mecanismo de atracción mutuo entre las partes donde ambos van a estar interesados y donde van a generarse justamente las posiciones como tales pero siempre yo centrado en mi interés principal que es la venta de mi producto y mi servicio que recae en las utilidades de mi empresa en el caso del que compra pues evidentemente ya poniéndome en la posición de que realmente esté comprando un producto que cumpla las características porque yo también voy a ganar al vender ese producto o al beneficiarme con los las condiciones óptimas por las cuales yo busqué este producto que fue alimentación cuidado personal vestimenta etcétera 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 ¿no? Otro punto dentro del método Harvard que nos habla es insista en los criterios que sean objetivos directamente al grano ¿no? o sea hay que tratar de generar ciertos criterios desde la perspectiva de qué es lo que podría pasar o sea colocarme en los famosos escenarios y esos escenarios van a generar justamente mecanismos y opciones que en la negociación como tal van a surgir porque por ejemplo cuando en una negociación tensa simplemente no tienes los criterios necesarios para poder venderle el producto a la persona pues lo que vas a ocasionar es que simplemente no se interese y se vaya y se levante ¿no? o por ejemplo venderle cosas que realmente no esté interesado tú vas preparado ya tienes un criterio tienes una serie de criterios que van a generar justamente consecutivamente con el objetivo organizacional de tu empresa tratar de ese de generar ese match ¿no? y ese match va a ayudar justamente a que nunca salgas de tu bad que es tu best alternative tu negociación o tu mejor alternativa para negociar y todas las herramientas necesarias o mecanismos para ser empático en una negociación las negociaciones pueden entenderse desde un punto de vista competitiva donde yo me enfrento entre una persona que es mi adversario yo quiero ganar es mi victoria desconfío porque la otra persona es mi enemigo yo le tengo que vender eso es una amenaza entonces oye eso es una negociación más competitiva ¿no? eso es cuando tú te enfrentas entre dos empresas que van a apostar a una ves a la otra como una como una amenaza para ti pero justamente depende de ti de que te diferencie de dos ¿no? igual en la colaborativa es basarte o ayudarte en el otro y ver relaciones que son más amistosas obviamente aquí lo que no les pretendo decir es cuáles apliquen si una negociación va de tipo competitiva o colaborativa sino que en base al momento por ejemplo obviamente si ustedes quieren es un proyecto de inversión muy importante para la empresa pues tiene que ser una competitiva pero si van a ofrecer por ejemplo un primer acercamiento para introducir un producto en Oceanía o en en África pues oye es mi primero entonces va a ser una colaborativa porque esta va a ser mi primera negociación aquí entonces hablamos de diversas perspectivas ¿no? los objetivos son distintos en una es la victoria y en la otra es el acuerdo en una desconfío en la otra confío en una hay una posición en la otra hay un acuerdo en una hay una amenaza en la otra se ofrece algo en una hay una se exigen ganancias en otro cubre una necesidad como tal ¿no? por ejemplo hay negociaciones de primera fase ¿no? que es una negociación de primera fase cuando es mi primera negociación ¿no? o sea es el primer intento de acercamiento que tengo no va a ser competitivo porque evidentemente pues no voy a es mi primera venta ¿no? cuando ustedes abren su empresa y dicen no que voy a no es mi primera venta voy a dar todo lo mejor de mí si me va mal voy a aprender de eso ¿no? aquí tratas de sacar beneficios en otro aceptas pérdidas porque vas a hacer tu primera inversión por ejemplo cuando las empresas van a feria y tienen que regalar los productos llevando bueno no le digo regalar desde la perspectiva pero van con su uso los productos que sirven como materiales de promoción ¿no? entonces estás yendo ofreciendo los productos para que los prueben y todo ello ¿no? ahora basémonos un poco en la negociación intercultural ¿por qué es importante la cultura? porque toda esta adaptabilidad de estrategias que les he enseñado de algunas herramientas necesarias no necesariamente recaen para todos iguales en base a las diversas culturas porque existen diferencias diversas perspectivas de entender una cultura y justamente la falta de conocimiento puede frustrar o sesgar una negociación como tal y por ello ustedes como empresas con una visión de internacionalización quizá ya hay empresas que ya están internacionalizadas como tal tienen que entender de la competencia intercultural muestra diversas perspectivas ¿por qué? porque yo les digo el idioma el idioma es algo que nos acerca es algo que nos permite entendernos pero el inglés que podemos hablar acá con unas palabras puede ser distinto también al inglés técnico del Reino Unido o el inglés distinto que pueden usar los filipinos al tener su idioma pero también hablar inglés o el inglés de los japoneses o de los chinos entonces lo mejor sería que tengamos la iniciativa de hablar en el idioma del cual estamos negociando pero el idioma universal evidentemente es el inglés o en algunos casos el español o en algunos casos pero evidentemente todos los países usamos el inglés pero por ejemplo una experiencia en esta feria que participé me reuní con algunas empresas que eran de Indonesia yo no sé hablar indonesio a nivel avanzado pero decidí acercarme y mi primera iniciativa fue decir Hello Selamat Sorren Namasaya Diego Sayalahir Dicota de Perú Sajahan y se quedaron en el laus oye una persona de Perú que habla indonesio me hablé unas palabritas pero para generar un tema empático entonces eso hace que generes oye está hablando de mi misma cultura se expresa tiene la intuición de generar un clima porque no tiene la obligación de hablar mi idioma podemos hablar en inglés luego cambiamos la conversación en inglés pero evidentemente este primer acercamiento que en algunos casos puede generar algo informal pero genera identificarte con la otra cultura entonces es algo innovador algo nuevo que genera un reto para ustedes como empresa y que les doy como consejo interactúan y satisfacen diversos fines como empresa y obviamente requiere desarrollarse ciertas aptitudes y actitudes con P y con C las actitudes y las actitudes entonces los temas de religión los temas del comportamiento los temas de los estilos de vida los temas del idioma los temas educativos todas esas variables políticas sociales económicas culturales tecnológicas van a influir en toda esa competencia intercultural entonces hay que algunos puntos necesarios de mencionar hay que conocer ventajas oportunidades tener empatía ser comunicativo saber interactuar y tener un alto grado de adaptabilidad evidentemente hablamos del idioma de la idiosincrasia porque obviamente tenemos una forma de pensar y también hay que entender si sabemos de que los estilos de negociación con árabes son distintos que negociar con mujeres hay que entender su idiosincrasia hay que entender su posición de ellos y no ser no que yo no voy a negociar porque tú eres mujer no o sea hay que entenderlos y hay que ser empáticos hay que ponernos a la diferencia horaria estamos a diversas culturas y diversos países que en un país ya son las 10 de la noche en otro país son las 2 de la tarde hay que encontrar un punto en concreto pero si yo soy el interesado voy a tener que reunirme a la hora de él porque yo soy el interesado ¿no? y a la disposición de tiempo de esta persona y tener una comunicación verbal y no verbal verbal desde la perspectiva como me dirijo y no verbal de la manera como me comunico porque hay personas que con un simple gesto pues pueden tomarlo a mal el modo de negociar como les dije hay diversos modos de negociar porque en base a qué es lo que quiero llegar y con quién estoy negociando ¿no? en algunos casos les hablé del regateo en otros casos les dije de las ventajas competitivas frente a las otras en otro caso les decía del respeto como la cultura asiática en otros casos basados más en lo amical o la fraternidad cultural como en los países latinoamericanos en otros más la seriedad entonces hay que entender ello y justamente como es el caso de la negociación del típico peruano ¿no? hablamos de regateo somos más amigueros de confianza de amistad no te preocupes ya después me das ¿no? o ya en el corto mediano plazo ¿no? normalmente son comúnmente los altos bandos que se reúnen como tal para negociar podemos reunirnos en un café en un restaurante en la empresa y utilizamos mucho la persuasión la persuasión y el conocimiento esto en realidad lo vemos a nivel latinoamericano en general ¿no? podemos regatear somos más amicales hablamos el español nos reunimos bien más informal hablamos de la comida del deporte ¿no? entonces eso nos acerca como peruanos somos más conservadores porque si hablamos de temas que salen de pues evidentemente en una negociación hablar de no voy a entrar a estos detalles porque quizás se pueda prestar a mal ¿no? pero hay que el peruano es conservador no le podemos hablar de otros temas de igualdad puede sentir como que no 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 la impuntualidad a veces es como peruanos hay que cambiar ese chip ¿no? muy impuntuales somos muy flexibles ya no te preocupes ya mañana nos vemos sí 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 ya perfecto pero hay que entender eso que no necesariamente aplica a todo muchas veces no cumplimos lo acordado y engañamos ¿no? pero eso hay que cambiar ese chip porque esa es una visión de una perspectiva muy general y muchas veces no somos muy claros en lo que queremos comunicar entonces ese es un poco el estilo de negociación no de manera específica lo estoy hablando de una manera muy general no estoy enfatizando de que el modelo es como tal sino de ciertas atribuciones que podrían ser mejoradas el europeo en cambio es mucho más puntual mucho más formal a mí me vas a vender el producto con las condiciones óptimas porque yo sabes que mi cultura quiere productos que contribuyan al medio ambiente que sean sostenibles que vengan siendo apoyados por por ejemplo si trabajas con comunidades realmente que se le dé los beneficios a ellos o sea es mucho más formal que por favor me convocas con anticipación porque mis tiempos son claros yo no tengo y respetas el tiempo de la negociación te vas a tener que preparar porque lo que le vas a vender a ellos van a ir con preguntas directas de tu producto no es que le vas a hablar le vas a decir no hay que ir de una manera mucho más elaborada mucho más profesional vamos a decirlo así al negociar con los europeos y ser muy directo el europeo lo digo por experiencia propia el europeo no es de aceptarte de que sí pero mira no te preocupes porque no al europeo le dice las cosas claras porque si lo engañas olvídate no más la negociación y tienes que calcular los riesgos porque en algunos casos la cultura europea puede tomarlo a mal como ofensivo y a qué me estoy refiriendo a eso por ejemplo los temas que les dije políticos aquí hablamos de una comunidad europea donde 27 países forman parte de la comunidad de la unión europea pero los 27 países son totalmente distintos no digo 27 porque saben que el reino unido ha salido y ustedes deben de saber claramente por qué el reino unido sale de la unión europea justamente porque no se siente igual que los países del bloque de la unión europea quería mantener sus mismas tradiciones sentía que se estaba el hecho de una misma moneda se dan cuenta por ejemplo Polonia no tiene la misma moneda Hungría no tiene la misma moneda no han entrado todavía al sistema del euro entonces hay que entender estos puntos planificar a largo plazo los roles nos vamos a enfrentar aquí con diversos cargos y no hay que sorprendernos si nos tocó una persona que es joven ahora los jóvenes se están tomando bastante liderazgo dentro de las negociaciones entonces no porque vean una persona que es muy joven van a decir sí pero es facilito es jovencito no realmente eso es lo peor que se puede hacer en una negociación entender de que la otra persona al ser mayor o menor puede ser una dificultad o una facilidad no veamos a todos por igual y bueno ser muy realistas desde la perspectiva de lo que vamos a hacer y cumplir con el acordado nunca engañar en el caso de la negociación con los estadounidenses es mucho más competitiva aquí es mucho más de autoridad de decisiones más resolutivos se negocia en el inglés definitivamente y no es que vaya en contraductor sino evidente y eso me estaba olvidando en el sistema europeo lo mismo ahora sabemos de que acá hay una pluralidad muy grande porque hablamos Francia, francés Polonia, polaco pero también hablan francés y también hablan inglés en Alemania hablan alemán en Portugal hablan portugués pero también hablan inglés y español entonces hablamos de una mezcla intercultural muy grande en Europa se hablan varios idiomas como lenguas oficiales está el inglés y el francés el alemán el italiano el portugués entonces hablamos de una mezcla de culturas aquí hablamos del inglés son directos porque también igual el estadounidense es mucho más directo quiere que los puntos se cumplan y si tú también le engañas o le incumples o no estandarizan los productos o los servicios de acuerdo a los requerimientos técnicos también no es como el latino que bueno te puede pasar una no acá cierra la negociación por completo y es mucho más horizontal en el asiático es mucho más formal acá si ya no hablamos de tanta informalidad desde la perspectiva de cultear es mucho más formal el asiático es mucho más vertical y son más herméticos y rígidos y a veces es un poco difícil persuadirlos porque son mucho más analíticos y mucho más jactanciosos porque ellos sí desean negociar con alguien que sea mayor no ven a los jóvenes tan atractivos para negociar con una persona mayor que puedan negociar con ellos cualquier detalle mínimo en la comunicación verbal o no verbal o cómo hablan cómo reciben un papel es importantísimo las decisiones la toman por acuerdo no es que tú negocias con él y él te va a decir el sí no se va a ir y va a reunirse que ustedes pueden vean los videos que te recomiendo si quieren ver cuando hay negociaciones con los asiáticos atrás del ministro hay un séquito de personas están todos no es que va una persona eso me olvidé de contarlos en el caso del latinoamericano pueden reunirse entre uno a otro los asiáticos van con una delegación completa de personas y cada delegado que va es una persona que ve una materia en específico es interesante ver eso de verdad que a mí me apasiona y me encanta ver las negociaciones de los asiáticos porque es interesante ver de la perspectiva la cultura el razonamiento y el conocimiento que tienen ellos es mucho más grande y finalmente en el caso bueno he abreviado algunas cosas importantes porque entenderán el tiempo espero que en algún momento tengan un espacio dentro de ProPerú para quizás expandirme mucho más en los temas pero vayamos con los árabes en el caso de la negociación con los árabes nunca rechazan abiertamente una petición y las relaciones realmente pueden formarse a largo plazo pero un aspecto importante es nunca meterse con el tema de la religión porque ese es un aspecto importante la hospitalidad que van a tener ustedes con ellos y ellos con ustedes van a ser muy importantes y por favor nunca tomen en cuenta el tema del machismo dentro de la conversación porque es una cultura muy machista sabemos de los problemas que hay con las mujeres y todo ello y hay que respetar para que nosotros en algún momento nos pueda parecer que no en el momento de una negociación si ustedes quieren lograr sus objetivos olvidemos de hablar de religión y de temas de mujeres porque lamentablemente la cultura es así y hay que siempre normalmente utilizan intermediarios no necesariamente va a ir al gerente de la empresa puede mandar siempre a alguien es distinto al asiático cuando va con toda la delegación va al representante de la empresa y todos sus delegados en este caso hablamos que puede mandar a alguna persona que no necesariamente es el especialista técnico sino que suelen ser más informales desde esa perspectiva y tengan en cuenta también los horarios que tienen ellos la manera de las vestimentas esos son aspectos importantísimos al momento de la negociación bueno sin más me encantaría seguir expandiéndome con estos puntos espero de que esta presentación haya sido de su agrado si ustedes tienen alguna duda si alguna de las cosas que he explicado no ha sido clara o tienen algunas iniciativas que puedan enviármelas pues encantadísimo tienen mi correo electrónico y nos vemos hasta una siguiente oportunidad esperando sus preguntas su interacción dinámica dentro de este miércoles del exportador gracias gracias Diego muy bien es bastante detallado y extenso el tema creo que si va a haber espacios donde podamos ampliar este tema muy importante a ver mira vamos a ver la pregunta de Juan López dice durante una negociación en caso que no me es factible reducir más el margen de precio creo que el punto de equilibrio que mencionabas que otras alternativas puede optar para lograr que la negociación se lleve de manera exitosa muy bien gracias Juan López por la pregunta es muy relevante porque les hablaba justamente de la mejor alternativa para negociar entonces evidentemente cuando nosotros hablamos de precios tenemos un equilibrio pero justamente dentro tenemos un equilibrio desde la perspectiva que si vendemos el precio inferior de lo que nos están diciendo en algunos casos vamos a decirlo así cuando recién estamos iniciando para una manera de acercamiento en algunos casos algunas empresas no todas no todas si no lo tomen como algo general general perdón específico como tal algunas empresas si optan por reducir el precio porque dicen sabes que es la primera internacionalización que voy a tener pero sé que en la segunda la empresa ya va a estar confiada en mí y me va a poder pagar lo que yo le estoy tratando de ofrecer pero normalmente lo que usan son mecanismos de promoción por ejemplo les dicen claro te puedo ofrecer esto pero adicionalmente tengo este bajo la manga mira que si tú me compras tantos yo te podría ofrecer este elemento diferenciador que no te puede dar la empresa o sea se lleva a una estrategia de marketing ¿no? ¿por qué? porque finalmente en el tema del precio a veces se tiende a ser muy sensible porque obviamente vas a tener una rentabilidad que no te va a beneficiar pero justamente dentro de la preparación dentro de la negociación tú debes de haber tenido una herramienta necesaria que está ligada justamente a todos esos mecanismos de persuasión que tu empresa puede brindarle como una ventaja comparativa frente a otra y que puede ir ligada por ejemplo como te decía ¿no? oye tengo los arándanos pero también te podría ofrecer ¿sabes? que esto que podría conllevar a generar que podamos establecer el precio de esta manera ¿no? entonces hay diversas formas y hay diversos mecanismos de acuerdo a la ideología o la idiosincrasia que pueda tener también la empresa ¿no? o sea tienes que ir de una manera de que a veces no necesariamente todo va a ir por el lado de precios sino por ejemplo hay algunos casos que vi de una empresa que te ofrecía ese precio pero te decía el tema de la bolsa creo que no sé fue esta creo que hace poco fui a Marruecos que visité este país y compré un recuerdo te comento para que sepas porque te hablaba del regateo ¿no? y me decía no sabes que yo te ofrezco este precio porque mira te estoy dando esta bolsa de aquí no sé si se ve se puede ver muy común la bolsa puedes tomar a que te estoy mostrando cualquier cosa ¿no? pero me llamó la atención de que o sea me decía que lo trabajaba con algunas comunidades y evidentemente me llamó bastante la atención ¿no? en ese momento lo que dije fue bueno pero me está dando algo adicional ¿no? entonces me generó un tipo de empatía ahora no en todas las negociaciones va a ser igual porque una bolsa no te vas a dejar llevar pero algún elemento diferenciador dentro del empaquetado rotulado podría generar esa etapa de alternativa para que se llegue a la negociación de manera exitosa si no tienes otras herramientas necesarias que bueno evidentemente pueden estar ligados a la la estacionalidad por ejemplo que tiene tu producto ¿no? o sea de tal temporada lamentablemente no se puede porque es una temporada alta tengo alta demanda y por lo tanto no se podría ¿no? pero en realidad hay diversos mecanismos de acuerdo al marketing en general que tenga la empresa pero evidentemente como te digo el tema del precio es algo muy muy interesante y hay que tener como te digo también bastante cuidado porque la idea es que no sea por debajo de lo que tú te has planteado inicialmente ¿no? no sé si quizás ahí ha podido absorber tu pregunta bien Diego si ya el tiempo se nos ha acortado vamos justo ahí bueno esta última pregunta justamente de arándanos dice Sandra Morales dice buenas tardes soy productor de arándanos en los últimos meses se viene la campaña de cosecha y me interesa concretar algún acuerdo con un comprador ¿qué estilo de negociación me recomendaría? y con eso terminamos ah bueno en primer lugar excelente de que seas productora de arándanos en primer lugar tú sabes de que los arándanos ahora se han convertido en uno de nuestros principales somos el primer exportador de arándanos a nivel mundial y eso nos genera una ventaja competitiva y comparativa ¿no? ahora si tú eres una persona que recién vas a internacionalizar tus productos yo te sugeriría un tipo de negociación mucho más suave ¿por qué? porque recién te vas a enfrascar te vas a interiorizarte en este en estas primeras etapas de negociación no podría ser muy dura con el tipo de negociación dura que te había mencionado porque tu objetivo va a ser primero que te conozca ¿y cómo te conocen? tratando de venderles tener primero personas que te puedan recomendar que puedan ver que realmente pues tu producto va a conllevar a generar una satisfacción o un beneficio ¿no? entonces desde esa perspectiva cuando uno es nuestra primera negociación tenemos que entender de que la primera negociación es un estilo de aprendizaje y de comprensión que no necesariamente recae que no vas a tener utilidades no sino que la manera cómo debes dirigirte cómo debes de negociar va a ir más en aprender qué es lo que busca la otra empresa y cómo lo quiere porque cuando tú ya eres experto y conoces los requerimientos evidentemente se te va a hacer mucho más fácil y nadie te va a engañar pero tú como productora de Aranda que recién vas a intentar tratar de personalizar tu producto tienes que ir bajo el panorama de una persona que va a escuchar pero a la misma vez también va a ofrecer para saber qué es lo que quiere el consumidor cómo lo quiere en base a eso es donde tú aplicas sus técnicas de persuasión por ejemplo ¿sabes qué? yo te puedo ofrecer este tipo de paquetado mis arándonos se diferencian del resto por esto por esto por esto y entiendes y escuchas qué dice la otra persona acerca de tu producto y ahora dependiendo del mercado por el cual tú quieres en este caso igual así sea es una pequeña o mediana empresa evidentemente si es una empresa internacional donde el idioma es el inglés vas a tener que capacitarte en el idioma del cual vayas a estés negociando porque eso va a ser un elemento determinante la universalidad que tiene el inglés se ha vuelto importantísimo y eso ya creo que me sorprende porque nosotros cuando vamos a Cusco vemos que los artesanos ya hablan inglés y vienen los productos y tienen un inglés muy fluido entonces ya requiere de la competitividad que tú tengas por lo tanto me refiero en términos más técnicos de una negociación suave que tiene que ver con la escucha que tiene que ver con la promoción y que tratar de ganar la mayor cantidad de contactos que puede hacerse ¿no? Bien Diego este nos queda corto a ver esta última han comenzado a llegar varias preguntas pero yo creo que ya te van a comenzar a escribir a tu correo Mario Sánchez dice ¿qué opina acerca de la participación en ruedas virtuales versus las ferias presenciales? ¿cómo destacar frente a la competencia? Bueno gracias Mario justo al inicio de la presentación te estaba comentando ¿no? de que la globalización todos estos efectos ahora nos habla de que nos enfrentamos a la nueva virtualidad quiero destacar eso sí que por ejemplo yo ahorita me estoy en un encuentro en Europa ya todo está volviendo casi a la presencialidad pero la virtualidad ha dejado una un cambio de chip para todos porque ahora vemos que se hace teletrabajo o sea muchas empresas han adoptado en teletrabajo porque les ha beneficiado a nivel de costos también ¿no? y pues las empresas ahora tienen a sus trabajadores mucho más tranquilos desde la perspectiva que hacen semi presenciales pero bueno para no desviarme de tu pregunta las ferias presenciales tienen algo positivo que estás face to face con la persona y eso no es irreemplazable es como que me digas el curso virtual o presencial entonces cuando uno está presencialmente o físicamente con la persona yo me siento mucho más confiado la confianza es algo importante por lo tanto en una rueda virtual lo que tú vas a tratar de generar es que lo que hacías presencialmente de generar la confianza ahora lo vas a trabajar virtual y hacerlo eso de manera virtual es muy difícil muy difícil porque ya no estás presencialmente con la persona y los rajos que hablaba de características psicológicas que tienes con la otra persona van a ser distintas la persona va a poner un fondo atrás porque ahora no sé si han visto la persona está hasta con pijama ¿no? han visto que las personas estaban con pijama acá estaban con sus camisas todo pero con pijama pero es una nueva manera de hacer negocio pero esto requiere que tú tengas las condiciones necesarias para que esos mecanismos de persuasión que utilizabas presencialmente te ayuden a generar esa empatía entre tu cliente ¿no? por ejemplo si ahora hablábamos de que podías mostrar el brochure presencial pues ten tu brochure virtual ten un video analiza todas las técnicas de estas herramientas tecnológicas que tienen para poder justamente tener tú todas estas estas herramientas rápidamente y utilizarlas para generarle esa convicción a la persona y ahora evidentemente por ejemplo lo que hablaba del código QR ¿no? el código QR en los productos la persona no va a poder ver el producto lo va a poder ver así pero tú quizás en ese producto puedes tener un código QR y le digas de tu celular escanea el código aquí tiene el producto y oye eso es una interacción casi casi física lo he visto yo propiamente dicho ¿no? y ahora para agendar reuniones hay que destacar que las ferias virtuales tienen tiempos son mucho más beneficiosas en materia de tiempo porque tienen los contabilizados te colocan y te programan una reunión y tienes que cumplir eso porque la siguiente ya está el ícono vamos a decir en el Zoom de que entra la otra persona o dentro de las plataformas que hay ya está entrando la otra persona ¿no? ¿Cómo destacas? ¿Cómo destacas frente a la competencia? pues primero con la adaptabilidad de generar confianza número uno la confianza lo mismo que hacías físico ahora lo haces de manera virtual herramientas tecnológicas ¿qué tanto dominas esas herramientas tecnológicas para que a la persona que lo ve virtualmente es como yo he tratado ustedes se evaluarán de hacer una presentación que no o sea yo no los veo a ustedes pero trato de generar justamente que no se aburran que estén interactuando ¿no? hay que hacer este este business hay que estar presentables para que la persona pueda generar esa empatía en la comunicación verbal y no verbal ¿no? por eso hay que colocar la cámara bien que se vean las manos pues se vea esa interacción que hay entre el comprador y el vendedor y generarle justamente estos mecanismos tecnológicos desde la perspectiva de que pueden ver en vivo los productos pueden tener ustedes videos los shows digitales pueden tener estas herramientas de canvas no sé se me ocurren infinidad de cosas ¿no? que un poco puede ayudar a generar ese acercamiento de generar la confianza la empatía la adaptabilidad la la vamos a decir la puntualidad que debe de haber bueno una ventaja que tiene la participación en redes virtuales es que en cualquier parte del mundo que tú estés puedes hacer negocios porque si tienes tu computadora a mano ah ojo chequear muy bien que estés en un buen ambiente donde el internet funcione donde te permitan verte para que no te vean tampoco tan oscuro o que no se te vea nada en el rostro eso la persona te va a querer ver y con las expresiones que tengas tanto faciales verbales no verbales pues evidentemente va a ser una decisión muy importante porque te estudian así como tú estás viéndole a la otra persona también te están estudiando ¿no? entonces lo que característicamente presencialmente lo veías en psicología ahora también lo aplicas de manera virtual yo sí estoy a favor de las sedes virtuales y ahí destaco también el valor de PromPerú al tratar de generar estos espacios de que en plena pandemia ha continuado con las ferias y las ruedas de manera virtual hasta misiones virtuales y esto ha sido algo importante para que el comercio exterior no pare ¿no? y eso hay que entenderlo esta plataforma del miércoles exportador de manera virtual ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo se conectan y pueden instruirse con la necesidad de tener una una computadora ¿no? entonces es una ventaja es una ventaja tiene desventajas desde las otras perspectivas que no es como físicamente pero hay que entender de que ahora la realidad virtual ¿no? has visto que Facebook va a sacar mini avatars entonces creo que es interesante ver que te pongas las gafas y ya interiorices quizás en algún momento graben esta exposición y veamos de acá unos 10-15 años quizás nos metemos con lentes virtuales y entre avatares negociamos ¿no? parece chistoso pero es verdad interesante ¿no? y bueno Milagros dice soy productora de café gracias por la capacitación que bueno que hayan productores de café de Aranda nos bienvenido y creo que la presentación ya la van a colgar en la plataforma muchísimas gracias Diego agradecerte tus conocimientos y tu práctica en el tema muy bien no sé si quieras dar algunas palabras finales para culminar la sesión de hoy sí bueno como les había dicho bueno para finalizar quiero agradecer a PROMPERÚ una institución a la cual guardo bastante cariño y a todos su personal de la gestión pública que trabaja día a día por justamente ayudarlos ustedes como exportadores mi mensaje final en realidad siempre tiene que ver con algo motivacional ¿no? y que tenía que ver con las negociaciones en primer lugar mi primer mensaje sería de que de las caídas que podamos tener en las negociaciones aprendamos de los errores aprendemos pero siempre tener ese optimismo para salir adelante el segundo punto relacionado a los sueños creo que los sueños es algo interesante verlo desde una perspectiva de que nunca sea la edad que tengamos dejemos de soñar porque los sueños se concretizan y en una negociación si nosotros hemos apostado porque esa idea de negocio se va a hacer quiero sacar adelante mi producto mi servicio pues evidentemente se puede se puede hacer si es que ustedes con inspiración con pasión siempre hagan las cosas con pasión si a ustedes les gusta hacer las cosas realmente se sienten motivados las personas lo van a notar las personas lo van a notar y eso va a hacer de que el destino como dicen se alinee para que todo salga bien a veces no sale bien evidentemente pero de eso nos ayuda a aprender a saber de que hay un mejor mañana entonces yo les deseo muchos éxitos en sus emprendimientos en sus proyectos en sus metas en sus sueños familiares o también laborales y nada en las negociaciones ya saben siempre sean persuasivos incisivos bastante inteligencia emocional psicología posturas al momento de dirigirse a las personas y también traten por favor de estudiar e ir preparados nunca improvisen en una negociación siempre tengan todas esas técnicas como mencionaban en la pregunta anterior ¿qué pasaría en el tema del precio? ¿qué mecanismos puedas tener? siempre tengan esos A bajo la mano en una negociación entiendan la cultura respeten la cultura y adáptense a la cultura viajen para que puedan también conocer esos aspectos que les van a permitir tener una una visión más amplia de lo que está pasando en el mundo y informarse siempre muchas gracias siempre con el pueblo Gobierno del Perú